Duelo por equipos ¿Qué tal gente? Muy buenos a todos Estamos en Call of Duty Black Ops 3 en una nueva partida Y hoy les vamos a enseñar como sacarse la nogrita Primero que nada vamos a elegir La décima La B La B, B, M, F Equipada con pulso visual Y bueno, vale Si hemos comenzado Oh, primera baja, oh, joder tío Oh, me han matado, me han matado Oh, mi cabrona Bueno, vale, que seguimos por la izquierda Bueno, vale, que tenemos la segunda baja Aquí, tío, que no ha sido corría, pero vale Que tenemos por la tercera, por la tercera Que no, no, coño, no, no podemos superarla No, no, no existe más de una baja seguida, tío Bueno, vale, nos vamos otra vez Por el mismo lugar de antes Tenemos una baja confirmada Y ahora cuando nos encontremos con otro más Vamos a ver si rompemos la racha De que nos mate o lo matamos Bueno, vale, que nos hemos cruzado con este mundo Que no nos ha liado Que, oh, coño, oh, sí Que hemos matado a la racha, tío Vale Que hemos matado a doce dios Vale Que seguimos, vamos Cuatro bajas, dos muertes Y vale Y va Y va Bueno, aquí, en la parte de atrás No encontramos a nadie Vamos a mandarnos por un costado Hay que tener cuidado aquí en el medio Vamos a virar para la derecha Y hemos encontrado a dos presas Y la presa, madre Que nos ha Focada Bueno, vale, que nos vamos por la caza Bien La caza La caza Bien, vale, que nos vamos por la parte de arriba Y oh, por dios Que hemos chineñado como los mejores Te hemos dado por la espalda Ni una puta y una puta de caza Vale, vale, que vamos por otra baja Jamás, vamos No Oh, my God Look at her bad Bueno, vale, que quiero ver, tío, joder, cuántas bajas llevamos Y vale, llevamos 5 bajas, tenemos un Pybreak rompiendo en nuestro coño por atrás Que nos ha jodido Y bueno, vale, que vamos para, jugamos 5-5 Ataque relámpago y su jodida madre Bueno, vale, que hemos, no, hemos ligado a otro, pero que se nos ha ido, joder, se nos ha escapado de las manos Nos quiso matar con cuchillo en mi otro vídeo, joder, perra Que lo hemos matado Bueno, que activamos el pulso visual y detectamos a uno, hijo de mil perras, que viene directamente por su cón y su madre, hijo de mil puta Vale, 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 que tenemos a uno muerto, bien Que había otro por ahí atrás, vale, que nos han cobrado la asistencia, pero que lo habíamos disparado previamente Guarda, guarda, ok, atento, atento, joder, tío, joder, que... Madre mía, que coñazo que le ha atado Vale, que escuchan los ruidos extraños Tendrías que haber mirado el minimapa porque por la izquierda venía un cabrón Vale, vale, que avanzamos, avanzamos Hace la gran cumbia, pero no le ha salido Bien, que nos han dado por atrás Pero no nos han matado, no por un momento Bien, nos han matado Bueno, pero vamos primero Después de todo es una buena partida Así que estamos aquí comentando un gameplay Todos aparecerán en mi canal de Youtube Para mi nueva, mi nueva super adquisición De la Playstation 4 Y bueno, con este video inauguraré mi partner de Majima Quiero estar entre el pro de mí Lo que haré este programa El pro master cumbia Que no lo he matado 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 Joder, tío. ¡Que no nos ha visto el cabrón! ¡Que no nos ha pagué a la gente! ¡Ay, joder! ¿Dónde sale, huevón? No lo quieras. Ya eso es con el E3, el E3, no del E3. La conferencia. ¡Oh! ¡Strike 1! ¡Strike 2! ¡Strike 3! ¡Y estás fuera, tío! ¡Estás fuera, tío! ¡No! Joder, tío. ¡Que no! ¡No ha podido ser! Bueno, va. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que sigue el próximo. Que sigue el próximo. Que si quieres puedes ir cambiando un poquito de armillas. ¡Oh! ¡Por Dios, tío! ¡Cómo no! ¡Por Dios! ¿Cómo has manqueado eso, joder? ¿Que has nacido con manos o con un par de toxtadoras? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, listo. Bien de béisbol por hoy. Y bueno, vale. ¿Qué hemos encontrado? ¡No hemos encontrado! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mazán fraquear aquí como los mejores cabrones de la puta madre! ¡El cabrón ha vuelto a aparecer! ¡Todos caen! ¡Todos caen! ¡Tenemos el pulso visual! ¡Así que ahora los vamos a matar a todos! ¡No ha detectado nadie! ¡Miren ni mapa, joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Strike 1! ¡Estás fuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Que seguimos! ¡No importa que hemos caído! ¡No importa, joder! ¡Que vale! ¡Que ha sido un intento fallido de Nogriza! ¡Pero que igual ha sido una partida del coñazo! ¡Que vamos a matar a un Fireblade! ¡Joder! ¡Que los hemos matado! ¡Oh, coño! ¡Con el purificador desactivado! ¡Bueno, vale! ¡Que de nuevo hemos cogido el bate de béisbol! ¡Y vamos a darle en la cabeza a ella! ¡Vale, vale! ¡Buscando! ¡Oh, por Dios! ¡Que no! ¡Se ha activado la mina trampa! ¡Joder, tío! ¡Que nos han matado! ¡Está un puto partida comentando! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Oh, por Dios! Acaban de ver esto, Dios mío ¡Fueron dos seguidas! ¡Por Dios, que no! ¡Que me han hecho la paina! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, tu madre! ¡Debes ser más inteligente, tío! ¡Joderita sea! Bueno, que hasta aquí hemos llegado Y bueno, suscribiros Dale like Comenta Déjame tus inquietudes Y espera el próximo video Hasta luego Pásame el mando, joder Que es cierto, se ha grabado Soy Gardel